Sigue la hora de progreso para los habitantes del campo en el Cesar. Ya está contratada la ejecución de los tramos que unirán lo rural con lo urbano, en el marco del Plan Vial Departamental. Con la contratación para la ejecución de los tramos que unirán lo rural con lo urbano, el gobierno del Cesar continúa demostrando su compromiso con los habitantes del campo, dándole cumplimiento al Plan Vial Departamental. Entre los tramos contratados está Chimila-La Puya, que consta de 5.8 kilómetros en el Copey. Esta vía nos va a permitir transportar salud, transportar educación. Esto se va a convertir en un polo de desarrollo porque la belleza natural de la vereda y sus alrededores convida a todo el mundo a bañarse en los pozos, a contemplar la naturaleza, a disfrutar de aire puro. Otros tramos en los municipios de Valledupar, Astrea, Aguachica, Pailitas, Chimichagua, Tamalameque y algunos más también fueron adjudicados. Mala, mala, mala la vía. Entonces estamos muy contentos de que nos arreglen la vía. Estaba esto en pésimo estado porque en pleno invierno. Allá donde se alcanza a divisar, ese pase estaba como de costumbre feo. Había un camión atravesado. La ambulancia de Guamal venía con una embarazada. Al momento de llegar ahí no podía pasar la ambulancia y le tocó esperar a que amaneciera y ahí se le esparió la muchacha. Las construcciones de estos tramos viales no solo permitirán calidad en las vías, sino que se traducen en garantías de acceso a la salud, educación, productividad y seguridad. De verdad, mente que eso es un gran apoyo para la vereda. Vamos a tener un gran cambio en el sector rural. Se van a ver beneficiadas todas las comunidades del sector rural. Van a poder sacar los cultivos, van a poder transportarse de las zonas más alejadas del municipio hasta la cabecera municipal. Somos campesinos que necesitamos vías bien arregladas para sacar los productos, nuestros hijos, ya que les queda lejos llegar hasta el colegio y estando la vía en buen estado es más fácil. El plan vial departamental tiene como meta la construcción de 300 kilómetros en 22 tramos, beneficiando a 18 municipios. La inversión es de 593 mil millones, de los cuales 170 mil son aportados por el Cesar y el restante es una contrapartida de la nación a través del Pacto Cesar-La Guajira.